Dos rejas de acelga, bocaditos, croquetas, buñuelos, como los conozcas, te muestro como los hago. A un atado de acelga le vamos a cortar las pencas y las dejamos para otra preparación, no las vayas a tirar. Cortamos las hojas, las ponemos en una ollita y cocinamos por 30 segundos bien tapado y luego las vamos a escurrir para sacarle el exceso de líquido. No hace falta que le eches nada. Mientras tanto vamos a cortar una cebollita y un diente de ajo bien chiquito. Lo sofreímos con un chorrito de aceite, salpimentamos. En otro recipiente ponemos dos huevos, la cebolla y el ajo que rehogamos, dos cucharadas de queso rallado, sal, pimienta, nuez moscada o el condimento que quieras. Mezclamos e incorporamos dos cucharadas soperas de harina común y dos cucharadas de harina leudante. Se va a hacer como una pasta espesa pero le vamos a agregar un cuarto de taza de leche o soda también le queda bien. Le sumamos la selga que ya tenemos cortada y escurrida y si queda una mezcla muy líquida como me pasó a mí, le agregamos una cucharada más de harina. Aceite caliente pero no demasiado y vamos a poner nuestra mezcla. Doramos de un lado, damos vuelta, doramos del otro. Cuando lo retirás ponelo en papel de cocina para sacar el exceso de aceite y ahora sí te quedan altas torrejitas. Puse barbacoa que le queda espectacular. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!